Noticiero Telemundo 62 comienza ahora. Y es que la víctima, Dicent, tiene alrededor de 33 años. El inspector de la policía dijo que oficiales encontraron a la víctima mientras patrullaban cerca del lugar de los hechos. El sujeto fue trasladado al hospital de Temple, donde permanece en condición crítica. Detectives ahora buscan a los sospechosos y esperan que el incidente fue capturado por cámaras de seguridad de comercios de la zona. En sus noticieros de la tarde tendremos más detalles acerca de este caso. Y en otras noticias de crimen, la policía de Filadelfia está buscando a esta mujer que ve en pantalla. Mírela bien por si la reconoce. Esto en conexión con un tiroteo que hirió a un hombre gravemente. Autoridades dicen que Vanessa Grayston, de 20 años, se considera armada y peligrosa. Grayston es acusada de balear a un hombre en la espalda la noche del lunes en East Monary. La víctima todavía está en el hospital. Según las autoridades, la balacera ocurrió en la calle Johnson, a una calle de distancia de donde se sospecha vive Grayston, en la calle Duval. Y vamos a cambiar de tema, porque una niña de 15 años está en condición crítica tras un incidente en la Escuela Superior Dobbins, al norte de Filadelfia. El plantel informó que la menor está recibiendo cuidado y tratamiento intensivo. No han revelado exactamente qué pasó, pero sabemos hasta el momento que la chica estuvo en el colegio. Cuando ocurrió todo esto y se colocó un cierre preventivo, oficiales investigan entonces este caso. Y tendremos más detalles más adelante. Anoche los candidatos a la vicepresidencia del país se enfrentaron. Este podría ser el único encuentro sobre una tarima antes de la elección en noviembre. Entre los temas que tocaron está la guerra, la economía y la migración, entre otros. Desde la capital, Randy Serrano nos amplía. Empezaron con la guerra que tiene al Medio Oriente al borde de un conflicto regional. Sobre el tema, el candidato demócrata dijo que se necesita un gobierno estable y que los que conocen a Trump saben que es un hombre peligroso. Mientras que el candidato republicano aseguró que bajo el gobierno de Trump, el mundo estuvo más seguro. Asimismo, aseguró que las políticas de Trump funcionaron mejor en la frontera sur de Estados Unidos. Y acusó a Kamala Harris del número récord de cruces ilegales en la frontera de permitirle a los carteles operar en Estados Unidos y de separar familias, dijo. A lo que Tim Wells contestó diciendo. Que las acusaciones eran solo para hacer campaña, pero que terminan deshumanizando a los migrantes y causando consecuencias reales. Otro de los temas fuertes fue la economía. El demócrata dijo que su prioridad sería recortar los impuestos para la clase media, mientras que para Trump y Vance, dijo, era recortarlos para los más ricos. Algo que J.B. Vance refutó diciendo que bajo el gobierno de Trump, los estadounidenses tenían más abundancia económica. Y acusó a Harris de incrementar el costo de la comida y de la inflación. Los candidatos también hablaron del aborto, demostrando sus posiciones contrarias sobre el tema, al igual que sobre el costo de los medicamentos, las políticas en torno a las armas y los tiroteos masivos. En Washington, Randy Serrano, Tere Mundo. Gracias, Randy. Nosotros en unos minutos hablaremos con un analista político justamente sobre este encuentro. Y pasamos al revorte del tiempo, el primero. Y bueno, vemos imágenes a esta hora en vivo desde Allentown, Filadelfia y Atlantic City, Nueva Jersey. Las nubes siguen allí, todavía todo nublado, todo medio triste. Pero Marian Mendoza está aquí porque nos tiene buenas noticias. Me dijiste fuera de cámara que el sol está de camino. Definitivamente que sí, por ahí viene. Creo que también el sol ya está cansado de todo, de esta novedad, de que le cubren su brillo ahí. Ya quiere salir y darnos esa energía que siempre nos da, ¿no? Que tanta hace falta, ¿no? Cuando lo tenemos brillante y definitivamente que lo vamos a estar sintiendo ya entrando hacia este fin de semana. Ahí tenemos a las personas que están celebrando este Red October de nuestro feliz afuera del edificio de Comcast. Y actualmente aquí en Filadelfia esa temperatura a 68 grados todavía tenemos ese viento desde el este y noreste a 8 millas por hora. Entonces esas temperaturas se van a mantener un poco frescas entrando hacia las horas de la tarde. Y ahí podemos ver el panorama en cuanto al viento y a la nubosidad también. El día de hoy vamos a tener este frente frío pasando por nuestra zona que nos va a estar dejando con esa pequeña posibilidad de lluvia bastante ligera. Cualquier tipo de chubascos se va a estar registrando un poco más hacia el norte y oeste. Pero ese frente junto a alta presión que veíamos un poco más detrás del frente va a estar ayudando a aclarar la situación. Así está el panorama a nivel más regional. Temperaturas mayormente entre los 60 grados. Y esas temperaturas máximas para el día de hoy entre los 60 y 70. 72 para Vinen aquí en Filadelfia a 70 un poco más hacia el norte. Mayormente entre los 60 grados. Redding a 67. Ahí tenemos ese panorama que les estaba mostrando. El frente frío va a estar pasando por nuestra zona en cuanto a la noche. Y alta presión nos va a aclarar esa nubosidad trayéndonos ese aire un poco más templado desde el sur. Aumentando también esa temperatura. Hablaremos de todo esto en detalle en nuestra próxima intervención de primera alerta. Gracias Brian. Nos toca ahora cambiar de tema. Es momento de hablar de la escalada de violencia en el Medio Oriente. Israel dicen van a enviar más tropas terrestres al Líbano. Mientras prometen tomar represalias por el ataque con misiles de Irán. El gobierno iraní alega que fue en defensa propia. Actualmente el ejército israelí adierte a que evacúen otros dos docenas de pueblos en el sur del Líbano. Otros países como España, India, China y Corea del Sur instan a sus ciudadanos a abandonar esa región. Las naciones europeas incluyendo Francia envían recursos para contrarrestar la amenaza iraní. Esta mañana Irán dijo que su arremetida de 180 misiles balísticos había concluido. El sistema de defensa israelí con su cúpula de hierro como se le conoce interceptó a los misiles con la ayuda de Estados Unidos y el Reino Unido. El ejército israelí dice que no tienen conocimiento de ninguna muerte. Después del bombardeo el primer ministro israelí dijo Irán cometió un gran error y lo pagarán. Les estaremos llevando más detalles sobre este conflicto en los noticieros de la tarde. Y regresamos al triestado, un ex mentor antiviolencia. Escuche bien, de aquí de Filadelfia va a pasar 10 años en prisión por supuestamente tráfico de armas. Kyle Macklemore fue condenado por vender armas ilegales provenientes de Carolina del Sur en las calles de Filadelfia. Macklemore antes trabajaba como un mentor para la fundación NOMO. La Fiscalía de los Estados Unidos dice que Macklemore comenzó a traficar armas después de cumplir una sentencia de 21 años por un asesinato en 1999. La fundación donde laboró dijo que el sospechoso fue despedido inmediatamente cuando se enteraron de los cargos. Y en un comunicado añadieron, y abro cita, que esto no nos impedirá dar segundas oportunidades. No permitiremos que una manzana podrida arruine al resto. Cierro cita. Y en temas de inmigración, legisladores demócratas de aquí de Pensilvania se unieron en Harrisburg para abogar por un proyecto que ayude a los inmigrantes. Crearía entonces... Bueno, crearía entonces la oficina de nuevos residentes de Pensilvania, enfocada justamente en apoyar, atraer y retener inmigrantes en el estado. También proporcionará servicios que ayudarán a nuevos residentes a navegar por los sistemas americanos y a cubrir estos puestos de trabajo y también ayudar con la escasez de mano de obra. Y nos movemos hasta ahora al sur de Filadelfia, donde el restaurante John's Roast Pork anunció su cierre temporal debido a la muerte de una persona muy cercana a la familia. La clausura fue publicada en su página de Facebook. El dueño dice que su madre, quien lo ayudó a fundar este restaurante tan popular, falleció hasta el momento. El negocio planea reabrir el próximo miércoles. La fiebre roja llegó con el autobús de los Filis. Hoy decenas de fanáticos podrán disfrutar de un recorrido en este bus por la ciudad. Se pueden ganar premios, obtener artículos de su equipo favorito antes del sábado, cuando comienza oficialmente la post-temporada. Y para decirnos más sobre las actividades y la emoción del autobús de los Filis, vamos a conectarnos con mi amigo Miguel Martínez Valle, que está en medio de la fiesta. Saludos desde el Comcast Technology Center. Tú estás justamente afuera con una gente que está muy emocionada. Isa, en cuanto se acabe el show tienes que venir aquí abajo porque aquí está la fiesta. Como dices, estamos en el Comcast Technology Center. Ya regresó esa fiebre roja que se apoderó de nuestra región porque también regresó el Big Bus, este autobús de los Filis que cada octubre rojo nos trae toda la emoción a diferentes ciudades y partes de nuestra región. Y aquí en el centro de Filadelfia puedes ver como empleados de Comcast, pero también el público ha llegado. Tienen sus rally towers, tienen los posters y tienen todo lo que necesitan aquí para divertirse y para alistarse para los playoffs. Mira, estamos aquí con algunos fans. Háblame de cómo se siente la emoción hoy. Ay, me siento bien orgullosa. Espero que ganen los Filis. Estoy bien emocionada. Me encantan los Filis y vamos. Vamos, sí, año tras año llegan a los playoffs, pero este año vamos como campeonatos del MLEs. ¿Tú crees que este sea el año? Ay, sí. Este va a ser el año, sí. Mucha esperanza, mucha emoción, mucha diversión. Les cuento que no es la única parada. Vamos a estar en City Hall, en un poquito también, ahí en el centro de la ciudad. Vamos a estar en Concha Huckin. Vamos a terminar en Miria. Antes de venir aquí, de regresar, que diga, a Ceresens Bank Park, al sur de Filadelfia. Entonces, el Big Bus y la Fiebre Roja va a quedar por nuestra región. Por ahora los dejo con esta imagen de la fiesta, del ambiente que se vive en Conchas. Regreso con ustedes. Yo soy Miguel Martínez Valle. Telemundo 62. Go Fills. Go Fills, Miguel. Me encanta la energía. Y a qué divertido se la están pasando allí. Bueno, me traes un recuerdito de estos de la Fiebre Roja, por favor.